A todo el público sonidero Les dirigimos este mensaje Les dirigimos este mensaje No bajen los ánimos No todo está perdido A pesar de los cambios en este bello ambiente Queremos levantar la mano y dar a conocer Que no todos los jóvenes valores se dirigen al mismo camino Algunos nos enfocamos a rescatar lo valioso de este gran movimiento La música Cumbia La música Cumbia Al estilo del peñón de los baños Bolívar Esta noche para ti Un fiel defensor del estilo de los grandes Javier Gutiérrez En cabina Chiquilin Mix Cumbia Al estilo del peñón de los baños Impresionante La institución del sabor Hemos trabajador Hemos trabajado con distintos nombres Llevando al mando de distintas empresas Todo con el fin de aprender Y crear un estilo Codo a codo Con los mejores Javier Gutiérrez En cabina Chiquilin Mix Escucha y siente El sabor de la música 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 Ahora ha llegado para ti La nueva generación de sonidos en México El estilo y la calidad El sabor de la música 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 Gracias por ver el video